¿Qué hace Cruz Roja? Atendemos el 95% de las solicitudes de ambulancias las 24 horas del día. Respondemos a un promedio de 9.800 servicios de emergencia al mes. Somos una institución de asistencia privada que, gracias a tu ayuda, salvamos vidas todos los días. Hazlo por ti, hazlo por Tijuana. Apoyen Cruz Roja Mexicana Es un esquema novedoso, es un esquema que por primera vez se está usando en México y que para el Iconavit significa incursionar por primera vez en el tema de la renta que nunca en su historia lo ha llevado a cabo. Nosotros esperamos que este sea el principio de una serie de esquemas que pudieran surgir donde podamos satisfacer la necesidad de vivienda de los trabajadores a través de la renta, que es una opción válida para muchas familias y que también a los desarrolladores de vivienda les abre una nueva perspectiva. La idea es, por un lado, que el trabajador pruebe su capacidad de pago pero también es importante lo que mencionaba, que vea la calidad de la casa que está adquiriendo. A veces es como si uno comprara un carro y se lo prestaran durante un tiempo o se lo prestaran durante un tiempo para ver si le gusta o no. Esa es la idea también.